¡Perfecto! ¡Para todos vos! ¿O qué dirán? Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama Adiós que me voy del mundo, morena la resalaba ¡Vamos! ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán por ahí? ¡Que me muero de allá porque yo no volví! ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán por ahí? ¡Que vos querés vos amo y que morro por vos! Tú dices que no me querés, sepas que te sigo así La culpa de no quererme, que no te quiero a ti ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán por ahí? Que te quiero y te amo y me morro por ti ¡Que te amo y me morro por ti! 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 ¡Vamos mejor que Lidia! ¡Vamos mejor que Lidia!